La que no tiene espinillera no puede jugar Arranca el partido Ya la tiene Valero Queda para Sanchez Valeria es largo Fue el balón para el balón Adelante la número 7 Sale bien Fue el balón para el balón ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! El partido se pone 1 por 0 Para poner la primera partida ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Y Alba en mi cabeza recupera ¡Gracias! ¡Gracias! Para tomar la cerveza Y alguno prefiere el ron Así Y no para el lanzar rosa Que lo baila con María Y ella baila con Ramón Y a todo el mundo lo goza Se llama Cheque de Son Y así todo lo baila Cheque de Son Cheque de Son Cheque de Son Cheque de Son Que rico son Así ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Le comete. ¡Malo para Juli Sánchez! ¡Que a mano, mano! ¡A dónde se lleva con la pierna derecha! ¡Sí, apá! ¡Siii! Apá! ¡ Marvel! ¡Malala! ¡Vámonos a mí! ¡Gol! 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 ¡Gol!